¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution 2 Hoy, bueno, o en este vídeo más bien, vamos a ver cómo, pues nada, los Teran... Bueno, cómo son los Teranones, ¿no? Vamos a saltar todos Y os voy a enseñar una sorpresita casi al final del vídeo Con estos amigos que tengo aquí y con los Teranones Porque esto, bueno, a diferencia de lo que son los dinosaurios marinos Sí que hay una interacción especial, ¿vale? Así que vamos a ir viéndolos todos Primero vamos a ir viendo a los Cearandactylus Luego iremos viendo de un criadero y otro, ¿vale? Estaremos viendo Pero bueno, salen todos como deberían salir, ¿vale? Que son en grupo Ahí están, salen cuatro Vamos a ver los otros En este caso es un Marandactylus, que si no me equivoco solo sale uno Ahí está ¡George Lambert! No hace falta George Yo ya te conozco del juego anterior Vamos a ir ahora entonces a ver los Dimorfodones Que esto sí que tengo curiosidad, la verdad Porque hasta ahora no los había visto Están en el patrón que me los han puesto directamente, ¿eh? No tengo ni idea en qué patrón o en qué están, pero bueno En principio, ¿vale? Se van a... bueno, van a estar comiendo de aquí Pero luego vamos a ir directamente a soltarlos Y... vamos a ir a soltarlos directamente, ¿vale? Luego Y ya veréis lo que pasa por aquí Cearandactylus es... Básicamente dinosaurio volador aterrador, ¿no? Vamos a ver lo que dicen de los Dimorfodones Otra apuesta arriesgada El Maradáctilo ¡Ah! Madre mía Maradáctilo Estos son los Teranodones Ahí están Salen de tres en tres en principio La verdad es que están chulos, 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 ¿eh? Madre mía, el Cabo Sphinx ¡Jejeje! ¡Qué mala persona! ¡Ojo, eh! Este es el de los Dimorfodones Ahí está Dimorfodonte O sea, no es que volara en sí Sino que planeaba Mirad, de hecho los estamos viendo ahí en el suelo ahora mismo Vale, vamos a soltar ahora a los Geogenbergias O como se llamen estos Que estos yo creo que son de los más bonitos que hay ahora mismo O sea, de los que más me gustan a mí Son grandes estos, ¿eh? Son bastante grandes Se le va la pinza, ¿eh? Bastante grácil Bueno, veremos a ver Porque de momento no es que estén demasiado contentos Los Teranodones estos Y vamos a ver porque vemos a los Tapilleras No sé si nos faltaría uno en el otro lado también Ahí están Estos ya los habréis visto bastante también en Ark Salen seis O así, me parece que son Así que bueno, los habréis visto bastante, bastante también Vamos a escuchar esto porque Este animal es pura emoción y color aéreo Fíjate en la vela que tiene detrás de la cabeza Es espectacular Que es que hacen un ruido de la leche, tío ¡Un Tapillara! Está chulo, está chulo Es de los favoritos de... A ver Vamos a ir ahora a soltar a los Tropignatus En principio son dos Ya os digo, o sea, van saliendo ¡Oh, qué chulos van a salir! Bueno, ya se están peleando ahí entre ellos también Ahí está Este ahora va a hacer... Supongo, ¿no? Ahí está Y se va Estos son creo que de los que más volaban los Tropignatus Está de mala leche con los Tapillaras Vamos a ver un poco a estos dinosaurios Ahí está A ver, tenemos Aquí al primer Cearandactilus que ha caído Pues supongo que Por culpa de alguno de los dinosaurios que tenemos por aquí, digo yo Los Dimorfodones como que tampoco andan mucho Está chulo, tío Esto es el que más le gusta a la gente Que es el Dios Dimorfodón El Dios Dimorfodón Mirad, tenemos un dron también Los drones estos, vale Son los que utilizan los equipos de guardas Y demás pues para ver el estado de los Teranodones Bueno, de los dinosaurios voladores Esto es un Teranodón que ya lo hemos visto en la serie Aquí está el Tropignatus O el Tropeognatus Como dicen aquí Que bueno, ya veis como es Que es la pala esta que tienen en el hocico Está bastante chulo Este ya lo vimos en Ark, la verdad El Tapillera que también lo hemos visto Que es muy bonito, la verdad A ver, aquí la verdad es que los dinosaurios son preciosos Eso hay que decirlo Eso hay que decirlo alto y claro Este es un Geostenbergia de estos, me parece No, un Geostenbergia no Un Cearandactilus Que es... Vamos a decir que es como un Tropignatus pequeño Es como una especie de híbrido Entre comillas, no es un híbrido, eh Pero es una especie de... Es un reptil volador Que está a caballo entre el Geostenbergia Y el Tropignatus, si os fijáis, ¿vale? Porque tiene una pala ahí en el pico Pero también tiene la cresta craneal Que tiene el Geostenbergia Así que bastante bien Vamos a ver si vemos Mira, aquí está el Geostenbergia Este está chulo también Estos son de los que más me gustan, eh Son grandes Son bonitos Lo que pasa es que creo que no puedes tener Tampoco tantos en el... En el propio aviario O sea, no sé cuál es el... El límite de convivencia que tienen Eh... Bueno, ahora mismo tienen bastante convivencia Claro, porque están fastidiados Pero bueno Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a ir a borrar, eh... Todos los comederos que hay por aquí Vamos a soltar O sea, vamos a hacer que puedan Escaparse de aquí, ¿vale? Los voladores Y en cuanto se hayan escapado Pues veremos la interacción que tiene Con los velociraptores Ya os lo vais a ver Por eso he puesto tantos comederos aquí de peces, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a venir Y lo más probable es que veamos Alguna cosa bastante guapa Ya lo vais a ver Los velociraptores, la verdad Yo creo que son una de las... De las grandes atracciones Que tenemos ahora mismo en Jurassic World Evolution 2, ¿eh? Hacen un montón de cosas Se vuelven locos O sea, es la leche Yo creo que es lo más bonito que se puede hacer Vale, vamos a ver Lo más bonito me refiero Que es de las cosas que más interacciones tienen, ¿no? O sea, se cargan un montón de dinosaurios Bueno, va a ser una locura Yo creo que van a ser una locura A ver Fugas de dinosaurios Fugas normales Aplicar Ahí está Entonces los raptores Como están contentos Se van a quedar en su recinto Pero No así Los voladores Vamos a hacer rapidez, ¿vale? Para que vayan Rompiendo rápidamente el aviario Vamos a ver si lo rompen por aquí Y se empiezan a escapar por este lado Vale, les va a faltar pescado Se van a poner Ya veis Hay algunos que ya tienen comodidad Prácticamente Negativa Así que deberíamos ¿Qué ha caído? Un dimorfodón Pobrecito Bueno, a ver Los dimorfodones son los de los que más hay Así que tampoco Nos tenemos que preocupar demasiado A ver Que ha caído Otro dimorfodón ¿Fue cazado? Ay, no me lo creo Bueno Ningún vídeo sin su corte Madre mía, tío El tema es que parece ser Que cuando hay bastantes bichos Aquí juntos Pues como que se Como que No sé No sé si es cosa del juego Es que no creo que sea de Ni de mi gráfica Ni de mi procesador O sea Tengo un bicharraco aquí de ordenador Que es bastante 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 fuerte O sea Es un bicharraco Bastante chetado La verdad O sea Yo supongo que no será cosa del ordenador Sino que Pues yo que sé Que coges tantas cosas Hay tantas cosas aquí dentro Que al final Pues se empiezan a A poner mal ¿No? Lo que voy a hacer igual Voy a pillar un Geostenbergia De estos Que creo que son los que más Sí, son los que están cazando A todo Dios ¿Eh? Vamos a pillar al Geostenbergia Ahí está A ver cuál Solo hay dos Así que vamos a ver Cuando empiecen a volar Ahí está Ahí está Ojo, ojo Uy Pensaba que se iba A atacar al Cearandactilus Ojo Ahí está Lo ataca Y lo tira al suelo Qué guapo, tío Bueno, pues vamos a ver Si rompen de una vez El aviario Supongo que tarde o temprano Acabarán Acabarán rompiéndolo Ojo porque Ya se han puesto De buen humor ¿Eh? De hecho mirad Los Geostenbergia Bueno, ya se han cargado Creo que el aviario ¿No? Ahora lo veremos Parece que los Geostenbergia Están contentos Simplemente ya así O sea, se han quitado De en medio A los Bueno, los Tropignatus Todavía están por ahí Creo, ¿eh? Creo que todavía hay Algún Tropignatus Por ahí Si no me equivoco No tengo ni idea Mirad, mirad Ya están pegando No sé si lo habéis escuchado Esto de momento Lo voy a dejar ahí Como está Porque si no Ya sé lo que va a pasar Vamos a acelerar, ¿vale? Para ver si se escapan De una maldita vez Porque digo yo Que en algún momento Se escaparán O sea, tienen falta de comida Obviamente se van a poner De mala leche Tarde o temprano Madre mía, tú Cazado por Tapillara También, ¿eh? Que los Tapillaras También cazan, tú Tócate las narices Mira, aquí tenemos Un Tropignatus ¡Ojo! ¡Ou! Acaba de cazar A un Tapillara ¿Era el Tropignatus? ¿Ves? El Teranón Sí que pega Los Teranón Sí que se empiezan a A pegar contra el Ahí está Lo que pasa es que Como que les cuesta, ¿no? Un poquitín Supongo que tarde o temprano Acabarán rompiendo el El Aviario Y acabarán saliendo No quedan tampoco Tantos voladores, ¿eh? ¡Ojo! Voy a poner algunos más Voy a poner unos cuantos Geostenbergias más Si podemos A ver Asignar científicos Vamos a poner a este Por ejemplo, aquí Sintetizar otros Geostenbergias Y así tenemos varios ¿Vale? Así Muy bien Y digo yo Que se acabarán Escapando tarde o temprano ¿O qué? Vamos, es que no tardaron Nada la última vez En escaparse Claro que esta vez He hecho el Aviario Un poco más grande Así que al haber hecho El Aviario Un poquitín más grande ¡Mira! ¡Ya se han escapado! ¡Ya se han escapado! ¡Vale! 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 Vamos a ponerlo en normal ¿Vale? Sobre todo para ver Si tenemos la suerte De ver en algún momento Cómo hacen los velociraptores Para atacar a los voladores Supongo que tarde o temprano Acabarán saliendo Dime por favor Que le ataca este velociraptor Al teranodon Lo he completado Voy a pausar el juego ¿Vale? Porque mientras Voy a ir a ver Seleccionar todo Científicos Igual solo son con los teranodones ¿Eh? Vamos a poner a este A ver Voy a poner más o menos Unos Diecisiete ¿Vale? A cada uno A ver si así lo conseguimos Ocho Seis Y justo Bueno Esto sería diecinueve Así Dieciocho Y más o menos Tiene que ser el mismo tiempo Sí Perfecto Entonces Luego vamos a soltar A los geostenbergias Y veremos a ver Lo que pasa ¿Eh? Los teranodones Ya se han escapado Bueno Por lo menos Esos Eh Supongo que acabarán Escapándose los demás También Digo yo Que tarde o temprano Acabará pasando ¿No? A ver Supongo que con este Lo que va a pasar Es que se va a poner En el suelo Y es cuando Les van a atacar Los Los velociraptores Yo creo que va a ser En ese momento En principio Creo que debería Poner seguramente Algún Vale Vale Mirad 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 Va a comer El teranodon Vale Vamos a hacer rápido Ojo 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 Por cierto Esto es de día ¿No? Estamos en el Configuración Ahí está Es que me da la sensación Voy a poner atardecer Y ahora voy a poner día A aplicar Es que me da la sensación De que se ve como muy oscuro Lo que es el Vale, vale Ojo Vale Vamos a soltar Rápidamente a estos Vale Ya les he puesto A todos Para que se vayan Soltando ¿Veis? El teranodon Como que está viniendo Todo el rato aquí Por alguna razón A ver Falta pescado Aquí tenéis pescado Para ir a comer O sea que si queréis Igual voy a poner un A ver No me va a valer Para nada Lo del Paleomédico Esto Pero bueno Por lo menos Si consigo Que vayan A curar Al raptor Ese que queda Pues oye Eso que he conseguido Muy bien Pues vamos a acelerar Un poquitín Las cosas Para que vayan saliendo Los bichos De ahí dentro Tarde o temprano Acabarán saliendo Digo yo Ya os digo Ningún vídeo Sin su corte Tócate las narices Uf Yo cuando les veo Que empiezan a correr así Ojo Ojo Amenaza de dinosaurio De momento Solo se ha escapado El teranodón ese Tócate las narices Soy el doctor Henry Boo Científico ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a quitar todo esto Soy como un escultor Y mis esculturas Son los dinosaurios Vivos y coleando Este animal Está cubierto De laceraciones Aunque no parece Que su vida Corra peligro Bueno De momento Ya está bien así Uf Es que los raptores Los veo de repente Echar a correr Ojo 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 Ah ya le están pegando Otra vez Como que Los machos Que son parte del Del grupo De la hembra Que tenemos en el otro lado ¿Verdad? Como que le pegan A la propia hembra Bien Ya ha salido otro En ese caso Ese sí que es un Geostenberg Así que supongo Que acabará volando Hacia aquí Dentro de poco Mira hacia otro Que se ha escapado también Que no tengo ni idea Cual será Supongo que lo veremos En breve Venir hacia aquí Ahí está Madre mía tío Pues es que quiero ver El inicio de la animación A ver lo que pasa O sea yo supongo Que es cuando se ponen En el suelo así Vale Que están descansando Y digo yo que Dentro de poco Vendrán aquí Espero Sin diagnosticar Se han puesto de mala leche Ahí claro Se han escapado Aquí también eh No os creáis Buah Como vuelva a entrar Si es que me iba a reír Como volviera a entrar Vale Atención Porque Creo que el Geostenberg Este está intentando Atacar A un raptor Efectivamente Sí, sí, sí Lo está intentando Atacar tío Dime que no te quedas En la sombra Por favor Raptorcito Sí, lo está siguiendo No te quedes En la sombra Vale, vale Se va a quedar En el mejor sitio Para verlo ¿Qué pasará tío? ¿Lo matará El raptor O qué pasará aquí? Uf, no sé Pero lo vamos Lo está llevando Al quinto pino El raptor Es que no sé Si os fijáis Pero el raptor Está corriendo Todo el rato Y como que sabe Que el Geostenberg Le está intentando Dar caza ¿No? Ahí está Oh my god ¿Lo habéis visto? Ha bajado El Geostenberg Pero el raptor Le ha mordido El culillo Ahí está Mirad Le ha metido Ahí un mordisco En el culillo Y el Geostenberg Está así Le ha metido Un mordisco En el culillo Madre mía Tío A ver Vamos a ver La interacción O sea Van a atacar Los voladores A los raptores Pero Como que los raptores Le ha dado Le ha dado con la uña ¿Lo habéis visto? Con la uña esa De Alan Grant La uña de los raptores Mirad, mirad Y ahora lo tira al suelo Oh my god Lo ha pegado Le ha pegado Una leche guapa Oh my god Se ha quedado Sin posibilidades El Geostenberg Este Es una pena Porque justo sale Está ahí el sol Vamos a ver Si puedo Hacer una cosa Vamos a ver Si puedo Que se vea Un poco mejor Esto Eh Roca Vamos a ver Con arena Que con arena Tampoco se ve Exactamente bien Vale En blanco Igual sí En blanco Igual sí Como mola Eh tío El raptor este Intentando comerse Al Geostenbergia Mola un montón Pues bueno Esto era una de las Interacciones Que estaba intentando Conseguir La verdad es que No sabía como era Y es que los voladores Vale Tienen que empezar La animación O sea Tiene que empezar El propio Geostenbergia O bueno Luego cualquier otro Teranodon Supongo que también Podrá pasar Eh Tiene que empezar Lo que es la La animación Si no empieza la animación Los raptores Pasan de ellos Básicamente Vale Entonces Bueno pues ya lo habéis visto O sea no sé Eh La verdad es que estos bichos Suelen atacar a todo el mundo Eh O sea los voladores Lo que pasa es que ahora Pues he tenido que quitar la comida Un poquitín ahí No para que tengan mala leche Por aquí había otro Que no sé si lo habrán curado Que tiene pinta de que sí Porque está volviendo ya el Aquí lo que es el amigo Así que Yo supongo que lo habrá curado Pero bueno Pues lo dicho chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente Y Adiós Y el raptor pues voy a dejar Que termine ahí ¿No? De comerse al bicho este Ahí está Qué guapo tío Muy chulo Muy chulo